tú que recuerdas de la primera época los primeros contactos no no cuando te subiste a un escenario sino cuando tú dijiste oye pues esto esto tiene su aquel tiene su miguía tiene su enganche porque porque dejó yo de hacer algunas cosas que igual eran más típicas de mi edad para poder ver una película que a mí lo que me pasa no sé en tu caso si a mí me pasó porque bueno mis padres que se llevaban realmente mal mi padre se aislaba en la salita que le llamábamos y se refugiaba en ver cine que a día de hoy sigue haciendo exactamente igual y bueno pues muchas veces me sentaba con él a ver esas películas que él a veces alquilaba en vhs aunque creo que al principio en casa había beta beta correcto exacto yo creo que al principio era beta y luego pasamos al vhs como mira qué novedad qué maravilla y me enganchó john wayne o sea que a él le gustaba ver las películas del oeste y john wayne pues era uno de los que más veía entonces centauros del desierto fue una de las películas que marca me marcaron en la infancia o sea a mí john wayne que hay una persona que normalmente puede caer mal a la gente si por cualquier circunstancia a mí me encanta por el motivo que sea por el motivo que es correcto entonces yo voy más allá de indagar a nivel político y claro yo le tengo mucho cariño a john wayne precisamente por eso porque fue como una tabla de salvación en aquella primera adolescencia vamos a llamar sí sí porque es que además yo recuerdo claro es que yo recuerdo los espaguetis los espaguetis western por el amor bueno también hay una de mis películas preferidas hasta que llegó su obra de sergio leones que me parece una obra maestra de la verdad es que sí 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 hay muchas a ver a muchas películas a ver a mí a día de hoy me metes una de estas del oeste y te digo hoy hoy ya me costaría un poquito sobre todo porque yo como muchos en mi época nos dejamos llevar mucho por algo que nos dejaban los ojos como platos que era los primeros contactos con la ciencia ficción aquello fue vamos fue increíble yo también recuerdo esa tarde ya no primera adolescencia sino directamente adolescencia cuando en casa de mi amigo raúl campo nos juntábamos también delante de su vhs a ver terminator 2 por favor claro que eso es un vamos primera división cuál es cuál dirías tú además a día de hoy juicio final por el amor de dios o sea es más fue la primera que se remasterizó y literal y literalmente literalmente le consiguieron poner con cgi la cara de schwachsennacher al actor de doblaje en la escena de la moto en el cauce del río seco que maravilla esa escena dios es bueno es espectáculo y en aquellos tiempos porque bueno hoy sería ya hoy sería muy fácil de realizar pero en aquellos tiempos madre mía que no sé yo lo siento yo me quedaré luís que me quedaré siempre con con el atrezo la casquería el maquillaje claro siempre 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 el hoy te pongo delante de un croma y bueno luego me inventaré lo que me dé la gana a mí pero antes no antes se podría haber algo parecido un croma pero realmente el canal del río seco estaba y la moto estaba y el camión y el camión y el especialista que se tiraba por por el puente en fin claro claro es que a ver yo quiero quiero decir es que era algo que era mucho más costoso en muchísimos aspectos pero por ejemplo ian mckellen vale gandalf para que me entendáis en la última trilogía reciente relacionada con señores de los anillos que fue el hobbit el tío pilló una depresión que estuvo a punto de abandonar el proyecto porque es de otra generación claro y lo único que hizo fue hablar a cosas verdes claro claro por eso pillaría una depresión el pobre y tuvo que tener por suerte también la fuerza de voluntad la fuerza mental la dureza que era todo aquello con el apoyo de todo el equipo de rodaje para poder terminar pero es que pero es muy triste que un actor no tenga su réplica de personaje su réplica de 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 escena con el personaje que lo esté haciendo personaje de personajes objeto interactual lo que sea da igual da igual pero es es salvo que no quede más remedio porque las dimensiones igual no lo no lo permiten como puede ser gandalfuntio tal o enanos tal y cual bueno pero pero algo yo que sé sabes o le críos o le críos es una pena esto yo creo que vengo como te he dicho del teatro que me inicio fueron el teatro que tuve la escuela de dramático de teatro eso a mí me me da una tristeza tremenda porque se pierde todo ya ni bueno y ahora con la inteligencia artificial verá en mover pero pero ya te digo que es una pena y entiendo lo que tú dices de del actor que se frustraría y bueno oye yo no quiero hablar aquí yo solo quiero es que es un niño como tú dices ponme alguien que me dé la réplica o cogete literalmente actores enanos que por lo menos estén ahí sabes que vea un rostro que vea alguien que que le pueda sabes dar de ese apoyo que todos los actores tienen con sus compañeros de rodaje porque hay muchos actores que hacen papeles brutales porque tiene un compañero que le da la réplica que es un profesional como la copa de un pino igual que él y hace que aflore el 100% de la escena y queda impresionante qué trabajo tuvo que hacer este hombre para sacarlo adelante como lo hizo sin tener eso bueno es que es un crack el tío o sea entre otras muchas cosas